Aplicación sobre cómo crear cuentas de correo en su servicio de hosting a través del acceso de cPanel. Inicialmente se entra al link del cPanel con el usuario y password que le dio su proveedor de hosting. En el panel de control debemos ubicar el set de íconos correspondientes a correo electrónico. En este caso la tenemos aquí debajo. Lo abrimos y buscamos el enlace cuentas de correo. Damos clic en él y ahí el sistema nos muestra la lista de cuentas de correo que hay ya configuradas. Crear una cuenta de correo es simple. Solo damos clic en el botón crear y por default el sistema nos muestra el nombre del dominio ya preconfigurado. De tal modo que lo único que tenemos que escribirle es el nombre de la cuenta de correo. En este caso supongamos que vamos a crear el correo comercial. Solamente escribimos la palabra que precede el símbolo de arroba. En este caso nos quedaría comercial arroba v2sillglobal.com. En la parte inferior es para la contraseña. Yo sugiero que le deleguen al sistema que genere una contraseña. Las contraseñas que este algoritmo genera son contraseñas muy seguras. Si quieren tener su propia contraseña, de todos modos el sistema evalúa el nivel de seguridad de la contraseña, que debe tener mínimo ocho caracteres combinados con letras, números y símbolos. Por eso es mejor delegarle al sistema que genere una contraseña segura. En la parte inferior está el botón de crear. Simplemente se da clic en él para que el correo o la cuenta de correo ya quede creada. Lo que sigue es configurar la cuenta de correo en un servicio cliente de Outlook o en un gestor de correos. Eso lo explico en un tutorial adicional. Por ahora eso es todo.